Sean bienvenidos el día de hoy a otro nuevo vídeo, nos encontramos desde Yuscarán, cabecera departamental del departamento del paraíso. Los encontramos con Carlos Rodríguez, promotor del museo o casa de la cultura Fortín. Él os brindará información sobre la historia de Yuscarán, una ciudad colonial. A continuación. Mucho gusto, bienvenidos. Sí, Yuscarán es una ciudad histórica, un pueblo minero que fue fundado a finales de 1600, gracias a lo que es el hallazgo de metales como el oro y la plata. Las personas que fundaron estos lugares venían de otros países con el fin de poder enriquecerse, ¿verdad? Y en Yuscarán se establecieron varias compañías como la Lining Company, la Chorcel Company, las Streber, y varias compañías que dieron lo que es el inicio de lo que es la historia de Yuscarán. Yuscarán, se dice que sus primeras minas fueron en 1744, como la mina de Quemazones y el mineral de Guayabías, que están en las partes bajas al sur de la ciudad de Yuscarán. En Yuscarán se establecieron numerosas personalidades, entre ellas una de ellas está la familia Fortín, los Córdobas, la familia Moncadas, numerosas familias con apellidos que dieron lo que son lo que es la historia de Yuscarán y lo que es en esta casa tenemos lo que es el árbol geneológico de la familia Morazán, que hoy nos encontramos en lo que es la Casa de la Cultura, o Casa Fortín o Museo Fortín. La Casa Fortín fue establecida por una familia que vino del norte de España, aquí por Francia, digamos, Fontín, Fontín, era el nombre de ellos, y se establecieron lo que es la casa, fundaron la casa a inicios de 1820, 1850, ¿verdad? Y esta casa era una de las casas más pudientes, podríamos decir, de Yuscarán. Y esta familia era, eran políticos, mineros, comerciantes, uno de ellos fue jefe de Estado por unos días, Daniel Fortín, y aquí en Yuscarán también tenemos lo que es el cementerio de la familia Fortín. Y esta casa hoy por hoy es Casa de la Cultura o Museo, donde hoy tenemos lo que son una exposición de antigüedades, el archivo histórico de Yuscarán, y tenemos lo que es historia escrita en varias salas de aquí de la Casa de la Cultura o Casa Fortín. Esta es una de las piezas históricas que tenemos aquí, esta era de una persona que se la utilizaba para fundir metales, y nosotros decíamos órfegres o plateros, entonces esta persona utilizaba este tipo de herramientas o piezas que servían para fundir lo que era la plata también. Y tenemos lo que son otro tipo de piezas históricas o de maquinarias que pertenecieron a la época minera, pero estas que están aquí son de la minería antigua, o sea, ya en la actualidad se utiliza maquinaria ya más moderna, pero esta podemos ver que es más rústica, se utilizaban piedras que eran movidas por bestias o animales. y tenemos lo que es una exposición de ruinas en fotos, en fotografías en ruinas, y eran ingenios donde fundían lo que era el metal para luego ser exportado, y algunas exposiciones de rocas. A ellos les interesaba más el oro y la plata, no les interesaba el otro metal que podían sacar de lo que era de aquí, de las zonas de Yuskarán. Hay un registro de más de 233 minas aquí en Yuskarán. Esta gente nos dejó bastante historia, ¿verdad? Hoy por hoy es un pueblo potencialmente turístico que esperamos a futuro se desarrolle turísticamente porque es un pueblo histórico. Estas son algunas de las minas que se encuentran aquí en Yuskarán, ¿verdad? Por ejemplo, nombres famosos como la Miller, esta queda en lo que es la reserva biológica de Yuskarán, en la montaña Montserrat, Guayabías en la zona sur de Yuskarán. Este es lo que es el archivo histórico de Yuskarán. Es un rescate que hizo la Casa de la Cultura y tenemos lo que son documentos históricos de aquí de Yuskarán. El archivo histórico data de 1811, ¿verdad? Pero tenemos documentos de finales de 1700. Y en estos archivos encontramos lo que son datos importantes y firmas importantes de personas que han surgido en historia como Dionisio de Herrera, Satrush, Cabañas, José de Silvio del Valle y presidentes que desde esa época hasta casi a la actualidad tenemos aquí registrados. Este es un telégrafo de 1882, ¿verdad? Ahorita para la cuestión de la guerra que hubo entre Honduras y Salvador funcionó este aparato y sirvió bastante porque de este aparato dependía lo que era la logística de la guerra entre Honduras y Salvador y estos son unos sopletes. Estos sopletes los utilizaban para soldar, es como una soldadora artesanal, ¿verdad? y servía para unir piezas antiguas y la utilizaban para la cuestión de... Al fondo tenemos lo que es la colección fotográfica de la familia Fortín, dueños de la casa en ese entonces, ¿verdad? Ustedes pueden ver el tipo de imágenes, la forma de vestirse de ellos y era una familia de la clase social alta, le decíamos en ese entonces. Tenemos lo que es una colección de cámaras también, de la época. Hay cosas que todavía se están usando en el celular, como lo que es estos cuadritos que le aparece ahí para centrar la imagen también. Todavía se usan lo que son los celulares, ¿verdad? Las cámaras, los trípodes. Es una gran colección de cámaras. En esta sala exhibimos lo que es parte de la información. Está en proceso de colocar información de arte rupestre de aquí en Yuskarán. Tenemos cuatro tipos de arte rupestre aquí en Yuskarán que representan personajes que existieron en esa zona, ¿verdad? Como figuras somorfas y antropomorfas. Hay un personaje grande ahí que tiene un acabado en su cabeza donde tiene plumas, unos adornos, ¿verdad? Y hay un montón de gente reunida. Y en el otro arte rupestre que tenemos cerca de Yuskarán tenemos que es la simbología de lo que es la Vía Láctea, el cosmos, donde esta gente observaba lo que era bastante lo que es las estrellas. Esta es lo que es la cocina de la casa. Puedo observar el tipo de fogón que existe, que todavía existe desde esa época que fue construida la casa. Y lo único que hacemos nosotros es preservarla y conservarla. Y puedo observar que aquí hay piezas como una selladora de botella. Esta familia, como importaba producto de Europa, colocaban una botella aquí, traían lo que era el vino, ¿verdad? En barriles. Y traían lo que era la botella. Y aquí nomás la venían a envasar. Entonces, lo envasaban, lo tapaban y esto servía para venderlo después. Porque aquí tenemos lo que es la colección de botellas de la casa. Unas botellas de soplado que le dijimos nosotros. Son muy antiguas, de finales de 1800. Una batea, una mesa antigua de la época. Y algunas tinajas que servían para hacer nacatamales y todo eso. Tenemos lo que es el garabato. En las áreas rurales todavía se sigue utilizando esto. Lo importante de esto es que nosotros les ponemos acá porque esto se ha perdido. Ya en muchos lugares ya casi no existe. Pero sí en las áreas rurales sí hay. Esta es una escultura que lo hizo un señor, un escultor y pintor de aquí de Ucarán que dio gozo. Hace pocos días murió elba. Es una técnica que él utilizaba. Es una técnica de acerrín, de desperdicio de residuos de madera, con pegamento y cartón. Y esta es una escultura que se llama Rancet II del Rey de Egipto. Donde se exponen lo que son obras de arte o pinturas y esculturas. También tenemos algo interesante. Que tenemos lo que es un molde de Obed Valladares. Un escultor de los mejores que ha tenido Honduras. Donde la escultura expone lo que es la diosa de la justicia. Entonces en esta sala se exhiben ese tipo de obras, ¿verdad? Y una de las pinturas que tenemos aquí es del licenciado Héctor Cortés. Historiador de aquí de Ucarán. Esta es una exposición de armas de aquí de Ucarán. Estas armas fueron encontradas en los cerros. Cuando habían revoluciones o guerras aquí en Ucarán. Por tomarse lo que es la ciudad de Ucarán. Entonces dejaban su arma botada, ¿verdad? Es por ello que tenemos una variedad de armas. Una colección única aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, esta es una de las salas de los ilustres. Salas de los ilustres porque en Ucarán han habido personajes. Que han formado parte de la historia de Ucarán y de nuestro país. Aquí tenemos lo que es el árbol genealógico de la familia Morazán. Cuna de la familia Morazán. El papá de Francisco Morazán nació aquí en Ucarán. El abuelo vino de Córcega, Italia. Y bueno, tenemos lo que es la descendencia de toda la familia Morazán. Lo interesante de esto es que esta familia Morazán están dispersados por Oropolí, Moroselí. Uno está en Guatemala, otro en Teucigalpa y en San Antonio de Flores. También tenemos lo que es información de apellidos de familia Morazán también. Esta es una sala muy interesante porque tenemos lo que son exposiciones de máquinas de escribir, calculadoras, lámparas. Tenemos lo que es una impresora, un mimiógrafo también. Que son cosas que ahora están en lo que es un celular, ¿verdad? En un celular tenemos lo que es el teclado, como de una máquina de escribir. Tenemos lo que es al fondo un mapa, que lo podemos encontrar también en un celular ahora, ¿verdad? La que nos ubica en la posición. Una balanza, un reloj, un escudo, un televisor. Y lo que es la lámpara, como he dicho, va que es como una linterna que ahora todos lo utilizamos y lo tenemos reducido a lo que es un celular. Si ustedes pueden observar que son cosas que habían antes, pero que eran grandes y que eran piezas grandes, que hoy por hoy son diferentes. En la Casa de la Cultura, o en la Casa Fortín, se cuentan lo que son historias de leyendas, así de azoros y todo eso. Y tenemos una leyenda bien bonita, que la gente lo ha contado aquí en Yuskarán y que podría ser cierto, podría ser verdad. Es la leyenda de la serpiente del Pozo Malacate. Dicen que cuando la casa quedó abandonada, la familia Fortín dejó lo que es una mascota pequeña y era una serpiente. Una serpiente que fue creciendo con el tiempo y que tomó una gran contextura o tamaño, verdad. Y ella dormía en lo que era el Pozo Malacate. La casa estaba abandonada por la familia Fortín, porque esta gente emigró y dejó la casa abandonada. Una vez llovía sobre Yuskarán, relampagueaba y todo eso, una noche, verdad, cayó un rayo sobre el Pozo Malacate y destruyó el sistema original del pozo e hizo que la serpiente saliera asustada y saliera afuera de la casa. Dicen que la serpiente salió por el Pozo Malacate al portón principal y unas personas que iban pasando ahí con unos socotes miraron a una serpiente tendida frente a la casa. Se asustaron mucho y ellos caminaron unos machetes, verdad. Sacaron sus machetes, los envainaron, quisieron matar a la serpiente, pero como casi no se miraban, lo que hicieron fue asustar lo que es la serpiente. La serpiente volvió a entrar a la casa, dicen, y volvió a entrar al Pozo Malacate. No se supo nada de ella. Desde ese entonces, dice la leyenda que la serpiente duerme en el Pozo Malacate y que es guardiana de un tesoro que la familia Fortín dejó. Pero el secreto está en que solo una persona tiene que bajar al Pozo Malacate para poder matar lo que es la serpiente y le indique dónde está el tesoro, porque esta serpiente dicen que tiene cuernos y tiene un ojo de rubí, que es la que le va a indicar con la luz que ilumine en qué parte del túnel del Pozo Malacate se encuentre lo que es el tesoro. Así que anímese y véngase a buscar el tesoro de la serpiente de la casa Fortín. Después de realizar el recorrido por el Museo Familia Fortín hasta aquí con este video muchísimas gracias y nos despedimos con las palabras de nuestro amigo Carlos Rodríguez, ¿verdad? Carlos Rodríguez y muchísimas gracias Carlos por su tiempo, por su colaboración, ¿verdad? Darnos a conocer a usted todo lo que existe aquí desde antiguo, ¿verdad? que esto es una reliquia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por venir a lo que es la Casa de la Cultura y a Yuskarán, ¿verdad? Y poder lo que es hacer esta filmación de nuestro lugar y esperamos de que nos visiten aquí en Yuskarán nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno. Un placer. Sí. Gracias. 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 Gracias.